Música Eso que suena con sabor Así lo va Y eso es el taxi de Salar Viva Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Chochocho para el taxi Chochocho para el taxi Ella está por accidente No me importa si esta crisis No me importa si este vino por ahí Chochochocho para el taxi Chochochocho para el taxi No me importa si me salga No me quiero pintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Chochochocho para el taxi Chochochocho para el taxi Ella sabe de todo Ella sabe de todo Ella sabe de todo En el taxi La conocí caminando por un bar Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito Arrollamos un tico Y chocamos en el taxi Y era el chofer El que dice Oye mira esa mujer Está dura Dura Que dura Pero ya tú sabes Que ella quiere efectivo Minero Y saca chula Lula Con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo A la uva Que hace vino Si Hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Chochocho para el taxi Chochochocho para el taxi Ella estaba en occidente No me importa si está creciendo No me importa si se vino por ahí Chochochocho para el taxi No me importa si me sale No me quiero pintar Y yo no quiero que sea solo para mí Chochochocho para el taxi Chochochocho para el taxi Ella sabe de todo 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 Muchas gracias Hasta la próxima Nos vemos